Música Buenos días, vamos a hacerle una entrevista a María Eugenia, que es la fotógrafa de nuestro instituto y que conoce las tareas integradas desde el principio. ¿Qué te parece haber hecho este proyecto de las tareas integradas desde tanto tiempo? A mí me parece que es el proyecto más interesante y más importante que hacemos en el Ítaca, porque durante todo el año la alumna está trabajando en sus clases, trabajando en equipo, haciendo los distintos proyectos, pero cuando llegamos a la tarea integrada se rompen todos los equipos de las clases, los grupos clases, se rompen los horarios, se rompe todo y hacemos una estructura nueva, donde hay chicos de primero, de segundo, de tercero, de bachillerato, que tienen que trabajar todos juntos. Y verdaderamente es maravilloso ver cómo el profesorado trabaja en equipo y el alumnado que no se conoce, que está nuevo en ese taller, saca en dos días un producto final impresionante. Así que para mí es lo mejor que hacemos en el día. ¿Cómo creías que iban a ser los talleres este año? Pues mira, este año cuando dijeron que iba a ser Magallanes me gustó, porque estamos en el quinto centenario del descubrimiento de la Vuelta al Mundo, con el cano, y me gustó, me parecía que había muchos puntos de vista, entonces he estado por ahí viendo los talleres este año, y bueno, hay un taller que os voy a dar una primicia, que es el que hace Roberto y Manuel Durán y José Manuel, que van a poner un vídeo que son de unos amigos míos argentinos, contando cómo ellos ven la mirada que tiene Argentina sobre el tema de Magallanes, porque nosotros lo vemos como que fuimos, pero ellos estaban allí, entonces también es interesante ver esa mirada. ¿Qué es lo que más te gusta de la salida de Magallanes? A mí lo que más me gusta es la creatividad, la puesta en escena, la posibilidad de que toda la gente trabaje, todos trabajan juntos, cada chico tiene un cometido y lo hace, la responsabilidad, y sobre todo, bueno, por la puesta en escena del último día, que ves ahí que hay todas las competencias, se trabajan todas las competencias, matemáticas, lengua, creatividad, todo, entonces pues me parece fantástico. ¿Comparado con otros años, han evolucionado las tareas? Yo pienso que sí, que cada año lo hacemos mejor, porque cada año el alumnado ya tiene más entrenamiento, luego los chicos más mayores pueden aportar visiones a lo mejor más profundas sobre un tema, y creo que sí que vamos evolucionando y cada año se va limando los pequeños fallos que hay o cómo podemos mejorarlos. La evaluación también, que es muy importante en la tarea integrada, también ha avanzado un montón, ahora ya se hace una evaluación exquisita, con lo cual me parece que sí que vamos avanzando. Dime una palabra con la que definirías la tarea integrada. Para mí siempre es emoción, creatividad, ilusión, yo veo ahí las caras, la sonrisa, el trabajo, a nadie le pesa, todo el mundo está como fluido, entonces la palabra sería emoción. ¿Conoces algún instituto que haga lo mismo? No, yo no conozco a nadie, conozco institutos o centros educativos que hacen pequeñas tareas integradas, pero no a nivel de centro como las nuestras. Nosotros aquí en el instituto también hacemos otras tareas integradas, pero a nivel de centro como nosotros, yo no conozco ningún caso. ¿Cuál es el año de tarea que más te ha gustado? Bueno, a mí me gustan siempre todas, lo que pasa es que sí que es verdad, y debo de reconocerlo, que tengo un cariño especial a la primera que hicimos sobre Grecia, porque era la primera que hacíamos, íbamos todo el profesorado vestido con nuestras túnicas y demás, y lo disfrutamos muchísimo. Y ese año lo recordaré siempre. Luego, claro, me encantan, porque cada año es una temática diferente, unos talleres distintos, hemos evolucionado en profundidad, ese año era menos, a lo mejor, menos investigación, pero la recuerdo con mucho cariño. ¿Te gustaría haber coordinado algún taller? Pues la verdad que no, porque ya sabéis que mi función como profesora de pedagogía inclusiva, estoy trabajando siempre dentro de las clases, tengo una visión global del centro. Entonces, coordinar un taller hubiera estado en ese taller nada más. Yo tengo la posibilidad y la oportunidad de conocerlos todos y poder, a lo mejor, participar. Pues mira, con el de Roberto he participado buscando a los amigos argentinos que han hecho el vídeo. Luego, a otro taller les propuse hacer la taquilla. Entonces, de alguna manera, sí que me implico en todos los talleres, con lo cual, para mí, tener un taller coordinado no es especialmente importante. Y, por último, ¿qué labor realizas tú en la tarea entera? Pues en la tarea integrada, por lo que estoy contando, cuando es la fase de programación, pues también intento con los compañeros que van a coordinar los talleres, ver un poco si necesitan, aportar algunas ideas si las necesitan. Y luego también, los dos días primero que se monta la tarea integrada, pues yo lo que hago el primer día es que traigo un chico y una chica de cada taller y cuentan en qué consiste su taller en un minutito más o menos. Luego hacemos un vídeo para que toda la familia y la comunidad educativa sepa qué están haciendo sus hijos esos días porque es una tarea diferente y que además todo el mundo sepa en qué consiste el taller. Y luego, pues los otros dos días, me hago un horario y voy por todos los talleres, pues haciendo los vídeos y luego los monto y los publicamos y todo el mundo queda ahí recogido para siempre, pues la labor que hacemos en el Instituto. Pues muchísimas gracias. Nada, a ti Carla.